En el siempre observado entorno de las familias reales, la reina Leticia de España ha surgido recientemente como el foco de una nueva controversia, suscitando discusiones en torno a lo que numerosos críticos etiquetaron como un gesto anti-religión. La entrada de la reina Leticia a la realeza española trajo consigo un aire de modernidad y un enfoque fresco que desafiaba ciertos protocolos arraigados en la institución. Sin embargo, esta audaz ruptura con la tradición no ha sido bien recibida por todos, especialmente por aquellos más conservadores. Incluso, su relación con la emérita Sofía, su suegra, parece estar marcada por tensiones y diferencias, lo que ha contribuido a especulaciones y rumores en los medios. Desde el momento en que ascendió al trono, Leticia ha estado bajo la lupa pública y la crítica constante. Ya sea por su apariencia, sus gestos o incluso sus expresiones en relación con la religión, la reina ha sido objeto de discusión y controversia. Se ha cuestionado abiertamente si sus posturas reflejan un agnosticismo confeso, dado que durante su vida como ciudadana común, parecía evitar compromisos religiosos. En un país con profundas raíces en la religión, la reina Leticia tuvo que enfrentar desafíos al intentar armonizar sus propias creencias, o la falta de ellas, con las expectativas religiosas que rodean a la monarquía. Su camino hacia el altar con el rey Felipe VI estuvo marcado por ciertas adaptaciones para respetar estas creencias arraigadas. No obstante, aún circula un video del año 2022 en el que se la etiquetó como, atea, lo que generó más especulaciones sobre sus convicciones personales. El primer contacto de la reina Leticia con la iglesia se presume que tuvo lugar en el contexto de su boda con Felipe, donde hizo una declaración que resonó en los corazones de muchos. Durante el proceso para obtener la aprobación de su unión, Leticia afirmó haber visto la luz de la fe católica al conocer a Felipe, marcando así un vínculo inicial con la religión. A lo largo de su tiempo como miembro de la realeza, las ocasiones en las que Leticia ha acudido a la iglesia han sido escasas y limitadas a eventos de carácter obligatorio, como bodas, bautismos y comuniones. Su asistencia a este tipo de actividades parece estar condicionada por la formalidad y la tradición más que por una devoción constante. Sin embargo, fue un gesto particular durante la ofrenda al apóstol Santiago en 2022 el que generó una gran controversia y decepción entre los seguidores de la realeza y los creyentes. Mientras que sus hijos, Leonor y Felipe, así como su esposo, se persignaron durante el evento, Leticia optó por mantener sus manos unidas, sin mostrar ningún gesto de reverencia. A pesar de las numerosas críticas que recibió, sus seguidores salieron en su defensa con el firme mensaje de no juzgar sus creencias. Argumentaron que, habiendo dado en su momento una oportunidad a la iglesia al acercarse a la fe católica durante su boda, Leticia tiene sus propios motivos y razones para mantener sus convicciones personales. Este incidente puso de manifiesto la tensión entre la imagen pública de la reina y las expectativas arraigadas en una monarquía que ha estado históricamente ligada a la religión y a ciertos rituales sagrados. La relación de Leticia con la fe católica y su manera de expresarla continúan siendo un tema de interés y debate en un contexto en el que la monarquía española se esfuerza por mantener una imagen que refleje tanto sus tradiciones como la evolución de la sociedad moderna.